Voy a escribir con el talento que usa Dios pa' engatuzarlo Pero yo no miento, raspo la pintura pa' funar Lo que hay debajo del mural moral que tienen y que quieren enseñarnos No dejo ni mi plata ni mi semen en el banco Vivo lo que escribo pero todo no lo digo porque guardo Un poquito conmigo digo ese es el encanto Llevo algo de fe en mi abrigo y el carnet 16 millones no sé cuánto Y por cierto quien suya no se está contando Tengo un solo enemigo a los demás me nace ignorarlos No es la garra de guepardo la marca en este árbol creo Si me pongo triste me llevo la radio al mausoleo Pasando acá pa' allá, pasando allá pa' acá La puta policía quiere ver mi identidad Pasando acá pa' allá, pasando allá pa' acá El país es una empresa y ustedes son su seguridad Voy a escribir con el talento de los locos de los clásicos boom Van de barrio bajo socio de noche por la pinta y por la vida que me gasto desencanto Porque a la vista no hago oro lo que toco Tengo poco pero lujo, conduzco la que me tocó No me escondo, no me espanto si no es justo, solo me culpo y la shit Pero no entiendo el gusto no asistir a un beneficio a menos que este sea pa' usted ¿Cómo explicarlo? Lo escribo y no dejan cantarlo Sigo el impuesto puesto que es bueno imitarnos Yo sigo la moda y no las pretensiones La moda de ser más personas sin olvidar las poblaciones Yo soy pobre dice el carnet 15 millones 026 1813 Ya ve, si acá la ley nos cría pues no reclame Si el policía le dispara al ser de barrios marginales Pasando acá pa' allá, pasando allá pa' acá El país es una empresa y ustedes son su seguridad Pasando acá pa' allá, pasando allá pa' acá Pasand' acá pa' allá, pasando allá pa' acá El país es una empresa y ustedes son su seguridad Yo los bro as a snake Moana n***a detecna Chepow, move from the gate now A mutafuckin' rock fenomenon Hosting a grill MC's that can feel me Yo, grumas respect Moana n***a detecna Chepow, move from the gate now Pasan de acá pa' allá, pasan de allá pa' acá La puta policía quiere ver mi identidad Pasan de acá pa' allá, pasan de allá pa' acá El país es una empresa y ustedes son su seguridad Pasan de acá pa' allá, pasan de allá pa' acá La puta policía quiere ver mi identidad Pasan de acá pa' allá, pasan de allá pa' acá El país es una empresa y ustedes son su seguridad